Televidentes, un gusto volver con nuestro programa Identidad, un programa de la Universidad San Gregorio de Porto Viejo, que a través de cada una de sus carreras que oferta a la sociedad, pues presenta un programa que vincula esa carrera con la comunidad. En esta oportunidad hemos tenido a la carrera de Marketing. El Marketing, una forma de poder generar ventas. Marketing, una forma de atraer al público hacia el consumo de algo. Y es por eso que el tema del día de hoy será la cultura de venta del comercio informal de Picoasá. Y para aquello hemos invitado al ingeniero Javier Francisco Dueñas Espinosa. Él es un docente universitario con una experiencia de 16 años, es asesor de comercialización de una fundación MCCH, ha sido concejal, ha sido vicealcalde del Cantón Rocafuerte, puesto que es nacido en dicho cantón, es ingeniero industrial, es magíster en administración de empresas, estudiante del doctorado de la Universidad de Córdoba, España, y es un docente y miembro del Centro de Investigación de la Universidad San Gregorio de Porto Viejo. Pues con él vamos a hablar de esta cultura de venta del comercio informal de Picoasá y le damos la bienvenida al ingeniero Javier Dueñas. Muchas gracias. Sobre el Marketing, podríamos decir que el Marketing es una ciencia y es un arte al mismo tiempo. Ciencia en el sentido de que utiliza los principios del método científico para desarrollarse como carrera, como profesión. Pero también es un arte porque demanda la creatividad, la iniciativa de quienes están inmersos en este campo profesional para desarrollar estrategias innovadoras que permitan afianzar la actividad empresarial en su entorno. El Marketing cubre muchas aristas y una de esas precisamente son las ventas, que es lo que queremos analizar el día de hoy, la venta informal en la parroquia de Picoasá del Cantón Porto Viejo. Perfecto, Javier. Y entonces para que todos los televidentes puedan realmente mirar el desarrollo de este programa, puesto que tenemos dos invitados en los dos primeros segmentos, estará el ingeniero Javier Dueñas y en los dos segmentos posteriores tendremos a otro invitado. Entonces quiero invitarlos a ver en un audiovisual respecto de cómo se realiza la venta informal precisamente en la parroquia Picoasá del Cantón Porto Viejo. Una parroquia que tiene un gran auge en la comercialización de productos y que queremos precisamente un poco enfocarlo para desarrollar el programa. Así que vamos a ver el audiovisual y seguiremos con nuestro invitado. Una de las parroquias más sobresalientes en la actividad comercial de la ciudad de Porto Viejo es sin duda alguna la parroquia Picoasá. Nosotros nacemos con una iniciativa, nacemos de verdad, el Picoasú siempre conocido desde pequeño, que empieza a crecer, comienza con esas raíces, nosotros enseñamos a nuestros hijos, lo estudiamos, lo preparamos, pero a través de uno también le inculca lo que es el comercio, lo que es el comercio es algo que nace independiente, es la forma también de expresarse, como quien dice, se inventa uno el negocio. El Picoasú siempre lo caracterizamos por el comercio, nacimos y crecimos comerciantes, independientes, que no lo manipule tampoco nadie, no venga manipulación de otra persona, a decir lo que nace de las raíces de nuestra generación de Picoasú. El comerciante de Picoasá no mide día ni hora al momento de trabajar, en el comercio su calidad humana y estrategias de ventas los hacen únicos. Señor, caballero, buenos días, ¿cómo está? ¿Qué le podemos vender? Agua, bichuela, flejo, sandía, naranja, piña. Picoasá es categorizado como la parroquia más importante por el comercio. Este comercio ha crecido y seguirá creciendo aquí en Picoasá. La forma de ser amable, de atender bien al cliente, o sea, tratarlo bien para que el cliente regrese y darle los precios más baratos del mercado. Ganándose lo mínimo, ganándose lo mínimo, uno trata de convencer al cliente que venga de la parroquia, de la provincia.